42 jóvenes, 20 españoles de los municipios de Jines, Bollullos de la Migración y Castilleja de Guzmán y 22 procedentes de la Casa de la Juventud del municipio francés de Saint-Jean-de-Royance están formando parte estos días de un intercambio juvenil perteneciente al proyecto Participation for the Future. El compromiso con el medioambiente es el eje central de la actividad, donde a través de diversas acciones se pretende concienciar a la juventud de la importancia de generar una ciudadanía activa que luche por un futuro más sostenible. Con proyectos como este, financiados íntegramente por fondos europeos Eranjus Plus, se fomentan actitudes de compromiso social, así como el desarrollo de competencias lingüísticas y vínculos a través del trabajo en equipo, entre otras. El intercambio juvenil se desarrolla desde el día 22 y se prolongará hasta el 31 de julio, periodo en el cual sus participantes llevarán a cabo distintas actividades tanto en la localidad como en Sevilla, en los municipios de Bollullos de la Amitación, Castilla de Guzmán y en el Parque Nacional de Doñana, conociendo su entorno y ecosistema. En el aspecto institucional, los jóvenes han conocido el Ayuntamiento de Ginés y sus distintas instalaciones en una visita que ha estado acompañada por el alcalde Romualdo Garrido, que les ha dado la bienvenida atendiendo sus preguntas. Este proyecto es la culminación del trabajo de la red Participe Plus en Sevilla, formado por los tres municipios de la comarca del Aljarafe, perteneciente a la red Participe Plus de ámbito regional.